bueno vamos a hablar sobre mi amigo de cobra o throwing stick en inglés este particular es el easy stick la marca corta pero voy a hablar sobre y el por qué usamos los throwing sticks antes que nada si quieres comprar un throwing stick ya tienes que pensar en el peso vale es muy 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 importante porque hay en el mercado throwing sticks de metal luego hay de carbono y hay como esto en plástico claro del problema que tienen todos es el peso si tienes una cobra así en metal yo te digo peso mucho más que plástico y carbono el carbono puede ser más ligero pero claro cuesta mucho más dinero yo tenía uno hace tiempo que cuesta 150 euros en el mercado pero gracias a pisar ha quedado ya muerto y no quiero comprar otro de 100 o 150 euros entonces sigo con esto y este han sido mi amigo para unos tres años está aguantado muchísimo pero claro los detalles bueno aquí en esta parte es muy recto es muy larga es muy recto y sale rápidamente los boilies desde allí se coge mucha velocidad y esto ayuda mucho cuando quieres lanzar los boilies a larga distancia que prácticamente este herramienta es por eso después en el otro lado hay un huequito allí este es para el aire que se repasa también es recomendable que tú mojas tienes que mojar los boilies antes de meterlas porque así mojado no se rompe tanto y luego sale con más velocidad aquí en el mango este es un mango que tienen una textura particular pero ayuda mucho y con esto ya puedo coger fácilmente después la forma que tienen claro la curva que tienen ahí este curva es precisamente desarrollado para conseguir 45 grados que es exactamente la graduación que hace falta para llevar los boilies a larga distancia con esto principalmente estoy hablando de 50 70 90 o 100 o 110 metros puedes lanzar los pobres después aquí ya tienes dos tamaños en este caso este es de 20 mil porque aquí en este charca no estoy pescando con boilies de 25 pero si hace falta tengo otro con el 25 mil ya puedo meter boilies mucho más grande después bueno claro aquí en españa tenemos que pensar en el sol hace mucho calor siempre y este material de plástico no aguanta mucho claro entonces no puedes dejar en el sol más que 25 grados para una temporada porque se queda doblado o si queda con partes ya roto y no sale igual los boilies sabes también teniendo su forma y menos peso no conseguimos ninguna heridas o lesiones mejor con el tendinitis por ejemplo hay muchos pescadores que tienen en el tenis elbo que es la visión que tienes jugando tenis y deportes y claro con este haciendo la acción muchas veces tirando kilos y kilos y boilies ya te puedes quedar con el tendinitis entonces desde mi punto de vista este ahora mismo del easy stick de corda que cuesta 20 euros más o menos es sin duda la cobra o throwing stick que es el mejor en el mercado desde mi punto de vista cualquiera que hay de metal no son válidos y claro porque usamos el cobra yo creo que la gente está un poco confundida con el uso en realidad esta herramienta es para conseguir un tipo de cebadero muy dispersa claro porque claro tú puedes tener mucha precisión pero teniendo la posición en lo mismo lugar siempre en 90 o 100 metros es casi imposible pero claro este a veces es el tipo de presentación que quiero porque porque cuando tienes boilies ya en dispersos lugares 5 metros por allí 10 por allá 4 para acá los peces tienen que mover y buscar los boilies y cuando están moviendo hay más probabilidad de pinchar o clavar estos peces porque están comiendo y moviendo y entonces cuando el pez tiene motion movimiento más probabilidad de clavar cuando tú tienes una concentración de cebo en un lugar el pez se queda allí hay muchos vídeos que enseñó esto el pez se queda allí con las aletas tranquilo comiendo en un lugar y no se mueve y no clavas este pez entonces con la cobra puedes conseguir otro tipo de cebedero puedes ayudar a los peces para mover buscando tu cebo y con esto ya puedes clavar más peces 6 7 7 8